Carlos, sácame de una duda. Mi ex pareja regresó, volvió a mí, ahora viene pidiendo disculpas, van a disculpar por ese ruido, pero es que doblo los botes para hacer menos espacio en el cesto de la basura. Mi ex pareja regresó, viene pidiendo disculpas, viene arrepentido de lo que hizo y yo quisiera saber si es posible que una relación vuelva a funcionar después de haber pasado por la situación de engaño. Miren, lo que se ve, no se pregunta. Ya lo decía el finado Juan Gabriel. Ustedes ya saben lo que va a pasar en esa relación, ya saben lo que van a vivir, ya saben lo que vivieron, ya saben por cuál etapa o dificultad pasaron al estar al lado de esa persona. Entonces, si tú piensas que una persona que se va de tu vida por alguien más o que te engañó con alguien más, tú te enteraste, si pasaste por la pena o por el sufrimiento de tener que afrontar a esa persona y después tronar la relación porque te sentías mal y ahora tienes dudas de si esa persona vuelve y va a cambiar, yo quiero que te hagas una pregunta. ¿Tu sentimiento de pena, de dolor y de sufrimiento al enterarte que esa persona te engañó? ¿Ya se borró? ¿Ya no sientes ese dolor? ¿Ya no te acuerdas que te engañó? ¿Ya no recuerdas ese momento duro por el que pasaste? ¿Ya no te acuerdas lo que sufriste? ¿Ya no recuerdas el momento de afrontar a esa persona y reclamarle lo que hizo contigo? Yo pienso que el engaño es como una cortada, como una herida que te haces, ya sea con una espina, con un vidrio, con un cuchillo, con lo que tú quieras. Es una herida que te haces y que se queda marcada ahí. Deja esa cicatriz. Y no creo, como lo he dicho en muchos de mis videos, que una persona que es como es, que su manera de actuar es esa, su manera de pensar es esa, su manera de comportarse es esa, vaya a cambiar de la noche a la mañana nada más porque te dice que te ama. Y discúlpenme que haga estas conejillas, de entre comillas, que yo odiaba que una maestra de la preparatoria las hiciera. Pero es que es increíble cómo nos cegamos nosotros mismos con personas que no valen la pena, con personas que no nos sirven en la vida, con personas que nunca van a cambiar, que toda la vida van a estar engañando, que toda la vida van a ser infieles, que toda la vida se van a comportar de esa manera porque esa es su manera de pensar y de actuar. Y ellos no van a cambiar. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué volver a intentar lo que ya sabemos que va a pasar? Siéntate a pensar las cosas, y hazte esa pregunta, hazte esa pregunta, si tú quieres volver a repetir ese ciclo de dolor, o no lo quieres volver a repetir. Si tú confías en verdad en esa persona, o lo que me estás viniendo a preguntar a mí, es porque quieres que yo te afirme algo, te diga un sí o te diga un no. Porque si tú estás teniendo la duda, y estás viniendo a preguntarme a mí, que si yo creo que esa relación va a volver a funcionar, tú ya conoces la respuesta. ¿Estás dudando? ¿Estás viniendo a preguntarme a mí? ¿Qué opino? Y cuando nosotros tenemos dudas, es porque el subconsciente nos está diciendo, ahí no es. La intuición te está gritando y te está poniendo focos rojos, y te está gritando, no, ahí no es. Ya no quiero volver a repetir lo que ya vivimos. Tu cabeza te lo está diciendo. ¿Es difícil de entender? Sí. ¿Es difícil de pasar ese trago amargo? Sí. Pero si ya lo probaste es una vez. Y no te gustó. ¿Para qué volver a tragar de esa miel amarga? Soy su amigo Carlos G. Les invito a que se suscriban a este canal, y compartan los videos, que me ayudan bastante a llegar a personas que tienen dudas como esta. que han pasado por problemas difíciles, o por momentos difíciles, y no entienden si sí o si no, deben regresar al lugar de donde ya salieron. Que escúchenlo bien. Ya salieron. Los invito a recibir dosis de realidad y no falsas ilusiones, aquí en su canal Charla para Todos. Los veo en el próximo video. Gracias.